No pienso disfrazarlo Los pavos son tontos Muy tontos ¡No lo entendéis! ¡Nos engordan para comernos! ¡Eh! ¡Maíz! ¡Hasta nunca, Reggie! Del aclamado productor de SREC Hemos venido a esta granja para cumplir con mi tradición favorita ¡Ah! El indulto del pavo Y el director de Horton Tranquilo, estás a salvo. Estoy cansada ¡Este es tu nuevo hogar! ¡Pizza! ¿Hay algo mejor que esto? Hola, soldado Pase lo que pase, no hagas ruido Has sido reclutado para una misión secreta ¡Ah! ¿De qué estás hablando? Retrocederemos en el tiempo para quitar los pavos de todos los menús ¿Con quién hablas? Con ese pavo Y me ha entendido ¿Ves cómo asiente? ¡Un mapa! ¿No van a escribir máquina del tiempo en la... Pues sí, lo han hecho Tenemos un contaminante Recibido ¿De qué tipo? Pavo, señor ¿Qué sugiere? Eh, salsa de gándanos Ahora, en serio ¡Ah! ¡Vamos! ¡Espera, espera! Destino 1621 Nuestra misión no es salvar a 10 pavos Bienvenidos en nuestro hogar Sino a todos ¿Qué? Oh, quiere que le vomites gusanos en la boca ¿Qué? ¡Cogeré a esos pájaros! ¡A todos y cada uno de ellos! ¡Ah! ¡Enemigo aproximándose! ¡Debéis seguirme ciegamente! ¡Por la bandada! ¿Y cómo entramos? Usaré mis increíblemente tonificados músculos Para lanzarte al otro lado ¡Ya! Mola, ¿eh? Rebirth, vaya pavos Estoy harto del mamoneo ¿Ves esta línea? Pues ni se te ocurra entrar en mi espacio Porque... ¿No has visto la línea? He dejado muy claro que...